A su paneta había dado un violín, este algarro también me vistó, hecho por mí, hecho por mí. Una vez la mano, la mano, la mano. Sí, muy feliz, muy agradecido a la gente de la comisión que, bueno, siempre nos guardan un domingo y acá estamos. Los nocheros dijeron presente en el aniversario de oro del Festival de Jesús María. Con Quique Teruel de regreso hicieron un repaso de clásicos y nuevos, cerrando la cuarta noche de color y de coraje. En las tribunas y en el campo, la gente pudo vivir una fiesta, esta vez sin agua que los corra. El primer festival que hemos subido como a las 5 de la mañana y no sé si es cada uno de la comisión que no nos querían poner micrófono para batería. De hecho no lo han puesto, porque decían, no, acá se toca, fue el cloro tradicional. Y hoy digo, hay más batería que caballo. Cambió todo, sí, cambió muchísimo. Yo me fui, hace un año estuve acá, hoy vuelvo como si nada hubiera pasado y para mí fue un año súper nuevo, súper distinto. Y eso es gracias a Alba, Rubén y Mario que me han permitido volver como si no me hubiera ido. Estoy feliz, estoy, repito, yo me fui por una cuestión únicamente física, estaba recontra, reventado y estoy de 10. Creo que una semana más tengo, seguro. Después voy a estar reventado de nuevo. Que no estás aquí, soy el lamento, tu salvo que intenta llegar aquí, soy el lamento.